El matrimonio gay o la unión legal entre dos personas del mismo sexo es algo relativamente reciente. El país que primero lo aprobó fue Holanda en el 2001, hace apenas 12 años, pero desde entonces se ha extendido rápidamente sobre todo en el hemisferio occidental. Hoy 11 países aparte de Holanda reconocen el matrimonio gay en igualdad de condiciones que el matrimonio heterosexual, como son España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca y aprobado en el día de ayer también en Uruguay. Además en otros países que utilizan el sistema federal también está aprobado en alguno de sus estados, por ejemplo en México está permitido en el Distrito Federal, Quintana Roo y Oaxaca, en 10 estados de Brasil entre los que cuentan Sao Paulo y Bahía y en 11 estados de los Estados Unidos entre los que se encuentran California, New York y Washington. Además del matrimonio existen otras figuras legales que contemplan la convivencia de personas del mismo sexo, como las uniones civiles que otorgan a los contrayentes muchos de los derechos y obligaciones que supone el matrimonio, aunque no los equipara totalmente. Algunos de los países que cuentan con esta figura legal son Alemania, Andorra, Australia, Austria, Ecuador, Colombia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa y Suiza. Sin embargo, en República Dominicana no existe la figura ni del matrimonio ni de la unión civil entre personas del mismo sexo, lo que hace plantear la cuestionante de si la sociedad dominicana está preparada para iniciar un debate en torno a este tema. ¿Debería nuestro país aceptar la unión de parejas homosexuales con la misma igualdad de derechos que las parejas heterosexuales? Ese es el debate en esta noche, María Cela. Y vamos a conocer rápidamente nuestros invitados el día de hoy, Emanuel Hilario, abogado. Aquí a mi izquierda tenemos a Víctor Medina, quien es pastor evangélico. A mi derecha la señora Olaya Dottel, quien es politóloga, para ver la visión política también de este tema. Hilda Cid, allá, es representante de la Iglesia Católica. Y más allá, Juan Jiménez Col, activista gay. Señores, es un tema polémico de por sí, porque envuelve las creencias de muchas personas, pero también los derechos civiles de muchos otros. Vamos a empezar emitiendo nuestras opiniones desde el punto de vista del activismo gay. Yo quisiera darle la palabra a Juan Jiménez, la primera palabra. ¿Qué opinas de esto, Juan? Bueno, pues fíjate, como activista gay, pues que nos queda más que estar apoyando lo que es el matrimonio igualitario, y que no es solamente para los gays, sino para las lesbianas, para los transexuales, para los bisexuales, y por eso se le habla, se llama matrimonio igualitario. La constitución dominicana es una constitución que se ha construido como si este fuese un país heterosexual, donde se contradice ella misma, porque dice que no debe establecer privilegios, y sin embargo establece el privilegio del matrimonio heterosexual, dejando a toda una población diversa, como somos los gays, las lesbianas, fuera de esa posibilidad de casarnos, de accedernos al derecho al matrimonio. Vemos que ese derecho al cual tú no puedes accesar ya cuando creces, pues desde pequeño, los niños gays, los adolescentes gays, los jóvenes gays, se ven todos violentados, insultados a través de los medios de comunicación. Fíjate que hay una ley que prohíbe decir viva Trujillo, sin embargo no hay una ley que prohíba insultarnos en los medios de comunicación, llamarnos las principales figuras de la iglesia inclusive, degenerados, perdidos, los peores pecadores. Las iglesias atacan sobre todo el matrimonio gay, pero no atacan por ejemplo que dos criminales se casen, que cualquier violador se case, que cualquier persona de ese tipo puede acceder al matrimonio, sin embargo los gays y las lesbianas se nos está prohibido acceder al matrimonio. Los ladrones sean presidentes de la república. Todo el mundo puede acceder a sus derechos. Entonces el planteamiento básico de nosotros es que somos diversos todos, vivimos en una sociedad diversa, el mundo no es heterosexual y no se debe por ser heterosexual, o sea como una condición para tú acceder a un estado de ciudadanía plena, tú disfrutar como dominicano, de ser dominicano, el que tú seas heterosexual, sino que se respete tu orientación. Me gustaría la palabra de Víctor para empezar. Bueno, yo pienso que partiendo de lo que respecta a nosotros, que es la palabra de Dios, la Biblia es muy tácita al respecto y respectivo a la opinión pública, la Biblia tiene una opinión básica que se denomina la palabra de Dios y la Biblia va a iniciar planteando algo y es en Génesis 2.24 la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto plantea dentro de la concepción sociológica y posiblemente antropológica, de este respecto plantea una familia nuclear, que este término se usó ya prácticamente en el siglo XX, dentro de un contexto extensivo, llámese aquel contexto oriental. ¿Por qué digo esto? Bueno, la Biblia presupone que la familia va a estar basada en un hombre y una mujer, los cuales van a procrearse. En el contexto antiguo era extensivo, dado a que las familias eran patriarcales. ¿Qué pasa ahora? Bueno, nosotros partimos de este supuesto y la idea de lo que Dios aspira en su palabra y respectivo a la condición constitucional. Esto es la palabra de Dios. La Biblia va a establecer claramente los patrones de conducencia y los patrones morales que la Biblia espera que el individuo llegue. Por lo tal, la homosexualidad como tal va a ser vetada en la Biblia, va a ser algo condicionado al pecado, literalmente. Desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral. Entonces están hablando del aspecto civil. No, obviamente son dos cosas que no podemos enmaridarlas, porque la sociedad tiene demasiados respectos. Aquí hay un abogado que va a hacer su planteamiento, una politóloga, una activista y habemos religiosos en este punto. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, la Biblia es bien clara y lo he repetido insistentemente, porque hay un elemento básico que yo quiero dejarlo aquí en la mesa para que sirva de punto de partida también. Cuando hablamos de la función de la familia, por eso traje a la mesa el concepto de la familia nuclear, recuerdo el escrito de la doctora Irene de Carvalho, doctora en labor social, cuando plantea las funciones de la familia. Plantear el matrimonio entre iguales o matrimonios gays, le plantea a la sociedad y al mundo un gran desafío. Una de las funciones básicas, no nos da tiempo a mencionarlas todas. La apropiación, los hijos. La función biológica. Si todos llegáramos a la idea y se nos vendiera... Ahí es donde está el gran conflicto. Bueno, es un conflicto que no es bíblico. El conflicto de la Biblia parte de la idea de pecado, lo cual va a crear una distancia entre Dios y su creación. Pero la parte lógica y científica vas a tener que la familia tiene un concepto social, que todo eso puede abarcarlo hasta que llegamos al punto biológico. Lo que hay que ver, la gente puede adoptar y todo lo demás. Hay mucho más que hablar. Se adoptan, pero ¿quién va a procrear a los adoptados? Si el mundo llegara a ser homosexual completamente, no vamos a procrear. No, 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 ahora ya esto se ha puesto bueno. ¿Cómo tú le garantizas la ideología de ese futuro adulto, un niño? Pero es que independientemente de esa opción. Esto es para, Emanuel, para el próximo bloque, porque aquí nada más, en este, se dejó planteada la cuestión con las posiciones encontradas. A partir del próximo lo desarrollamos. Señores, en un instante regresamos con este tema. Sus opiniones en el Twitter nos interesan. Ya regresamos. ¡Gracias!